Vea, vea, el rico panetón. La noticia del momento llega gracias a Panificadora Bea. Vea, panetón. Panetón tradicional y de chocolate. Panetón trufado de chocolate. Sabor a mente y sabor a chicle. Roscas navideñas, galletas, prepisa y una variedad de masitas. Vea, 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 es navidad. Una de nuestras unidades operativas ha hecho esta actividad para poder llegar a nuestros jóvenes, a nuestros niños con una chocolatada, un pequeño regalito, unas pequeñas ropas, para que ellos puedan también en esta navidad disfrutar de algo que podamos hacer nosotros por ellos. Sentimiento muy importante. El día de hoy también se han regalado ropa, un juguete. Sí, se han regalado ropa, juguetes, se ha hecho una chocolatada, bizcochos, chocolates. Es un desprendimiento de parte de nuestra institución, de la policía boliviana, de su policía boliviana, hacia nuestros niños que están en las calles, que también ellos merecen poder tener un momento de felicidad. ¿Cuál es el mensaje en estas fiestas de fin de año a toda la población de Oruro? Bueno, en estas fiestas de fin de año desearles que este próximo año que llega sea de mucha prosperidad y este navidad que se aproxima, que pasemos en familia, que pasen en la familia, que sea lleno de felicidad, de tranquilidad, de paz y amor y de respeto entre todos nosotros y cada uno de nosotros. Hemos esperado por este momento, las fiestas llegaron, hay que celebrar. Pea, 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 Pea es Navidad, es la familia unida en tiempo de paz. Los grandes momentos ya tienen sabor, trufado, frutado y las galletas con surtido sabor. Pea, Pea, Pea es Navidad, Pea, Pea, Pea es Navidad.